Buenos días queridos docentes, queridos estudiantes. Bueno, le vamos a hablar sobre el tema siembra de la alfalfa. Nuestra materia es manejo de praderas de la carrera de ingeniería agronómica, tercer semestre. Queremos agradecer por darnos el tema a nuestro docente, el ingeniero Richard Aguirre. Bueno, vamos a empezar. Los integrantes de mi grupo son Luis Antonio Roca Calvo, Luis Ernesto Limpias Ocinaga y Pablo César Capriles. A continuación, la introducción. Lo que vamos a hablar es sobre la alfalfa, que es una planta perenne, vivaz y de puerto erecto. La alfalfa pertenece a la familia de las leguminosas y su nombre científico es la medicago sativa. Algunas características pueden ser que se puede cultivar desde 700 a 4000 metros sobre el nivel del mar en zonas con niveles de precipitación de 400 a 1400 milímetros anuales y con temperaturas entre 6 a 25 centígrados. Se recomienda especialmente antes de sembrar un previo análisis de su suelo y sujetarse a su resultado. Después de la siembra, aplicar cada 7 a 10 días para que produzca todo el año. Si busca una especie ideal para producir heno o ensilaje, que a su vez puede comerla fresca al ganado o que mejoren los suelos de cultivo y les incorpore nitrógeno, la alfalfa es la efectiva, pues reúne estas características. Luego vamos a hablar sobre la botánica de la alfalfa, la raíz, las raíces de la alfalfa son abundantes y profundas, contan de una raíz principal, robusta y pivotante. La raíz principal llega hasta la capa freática, a grandes profundidades que van desde los 2 a 5 metros. En el tallo, la alfalfa es una planta normalmente recta, en la germinación, el primer tallo nace entre los cotiledones, en las axilas de estos, o cuando ya han desaparecido de las hojas inferiores, se producen yemas que posteriormente dan origen a nuevos tallos. Posteriormente nuevos tallos se desarrollan, mientras que los tallos viejos se lignifican. Endurecen y mueren. Las hojas, las hojas, las primeras hojas verdaderas después de los cotiledones son unifoliadas, luego las hojas normales son trifoliadas, pecioladas, con feliolos peculialos, particularmente el central. Los foliolos adoptan distintas formas, más o menos oblongas y anchas. La flor, en la flor va reunida en racimos axilares de distintos tamaños y densidad. Tiene color violeta, con distintas tonalidades que van desde el azul pálido hasta el morado oscuro. Son flores pentameras con cinco pétalos distintos que reciben el nombre de estandarte. El pétalo superior, que suele ser al mismo tiempo el pétalo mayor, las alas situadas en ambos lados del estandarte y completamente separadas del mismo. Luego vamos a hablar de lo que es el fruto. La lengumbre es un fruto seco, alargado y enrollado en espiral de tres o cinco vueltas indecentes. Estas pequeñas semillas presentan una longitud de más de la mitad del tamaño de la semilla. Particularidades del cultivo y preparación del terreno. Antes de realizar la siembra es necesario conocer las características de su terreno, contenido del fósforo y potasio, condiciones de drenaje y sobre todo el pH. Las labores de preparación del terreno se inician con sus subsolados para remover las capas profundas sin voltear ni mezclar, que mejora las condiciones de drenaje y aumentará la capacidad de almacenamiento de agua del suelo. Esta labor es muy importante en el cultivo de la alfalfa, pues las raíces son muy profundas y subsolando se favorecen que estas penetren con facilidad. A continuación se realizará sucesivos gradeos, con la finalidad de nivelar el terreno, disminuir el encharcamiento debido al riego, a intensidad de lluvia y eliminar las malas hierbas existentes. Conviene aplicar el abonado de fondo y el encalado dos meses antes de la siembra, para permitir su descomposición y estar a disposición de las plántulas después de la germinación. Como pueden ver aquí, fue el trabajo que realizamos en nuestro campo de práctica con mis compañeros. Realizamos lo que es el alfalfa y algunas imágenes de los trabajos que se hicieron. Luego, en la siguiente diapositiva, va a hablar mi compañero Luis Ernesto Limpias. Y eso es mi parte. Muchísimas gracias. Buenos días. Voy a continuar con el tema de siembra alfalfa tropicalizada. Voy a seguir con la parte que es la época de siembra. En la mayoría de las zonas actas se pueden efectuar desde fines de verano hasta mediados de otoño. Se recomienda sembrar en los meses de febrero, marzo y abril. En este periodo, los problemas por maleza se reducen debido a las temperaturas bajas. La semilla, antes de sembrar, debemos elegir una buena semilla. Para eso tendremos que ver la calidad de la semilla. Para adquirir semillas de calidad, tanto física como genéticamente, la calidad física está dada por el tamaño, grado de pureza, pureza y poder germinativo, en tanto que la calidad genética está determinada por las características heredables de la variedad, como su grado de reposo invernal, comportamiento en condiciones climáticas adversas, entre otros. La misma debe ser adquirida en bolsas cerradas con la categoría de semilla certificada. Luego debemos ver la variedad de semilla que vamos a elegir. Estas nos va a definir según, la vamos a definir según el destino para qué queremos sembrar alfalfa. Ya sea para pastoreo directo se recomienda el grupo de latencia 6 y para la obtención de fardos del grupo del 6 al 9, de poco reposo invernal o latencia. La cantidad de semilla o densidad de siembra. Esta densidad de siembra varía entre 12 a 15 kilogramos por hectárea para siembras alboleo y distribución manual. La forma más común en las provincias, o lo que se puede decir el campo aquí, se necesita entre 50 a 70 plantas establecidas por metro cuadrado para alcanzar los máximos rendimientos y ofrecer buena competencia a las malezas. En el tema del riego, el momento de la siembra se debe aplicar el primer riego por gravedad en forma lenta para evitar el arrastre de la semilla. En caso de aplicar riego por aspersión, procurar que la aplicación sea uniforme y lenta. Luego hacer tres riegos cada cuatro días para romper la costra que se forme en el suelo y permitir una adecuada emergencia o germinación de la planta. Además de evitar su deshidratación, por estar muy superficialmente, de ésta se asegura un buen establecimiento de las plántulas. Los siguientes riegos pueden aplicarse cada 15 días o cuando sea necesario. La cantidad de agua aplicada depende de la capacidad de retención de agua por el suelo, la eficiencia del sistema de riego y de la profundidad de las raíces. En primavera, las demandas de agua son escasas. Las pérdidas de agua son solo excesivas durante los periodos en que las tasas de evaporación son altas y la tasa de crecimiento baja. En áreas húmedas, el riego retiene la producción durante los periodos secos. Cuando la lluvia no proporciona la humedad suficiente para una elevada producción, en áreas con estaciones húmedas y secas definidas por el riego, proporciona seguridad en caso de sequía durante la estación normalmente húmeda y para una profundidad, para una producción de heno o pasto durante la estación seca. La siembra Los métodos de siembras son mayormente alboleo o con sembradoras específicas de pratense. La mayoría de las siembras se hacen solo con alfalfa, pero también pueden asociarse a otras gramíneas. Las fechas de siembras están condicionadas por la alternancia de los cultivos que se sigue en la explotación. La época de siembra en regiones cálidas y praderas de secano La siembra se realizará en otoño, pues el riego de heladas tempranas es muy reducido. Además, la planta desarrolla su sistema radicular, almacena las reservas y a partir de la primavera siguiente la explotación está en un nivel alto de producción. Se aconsejan las siembras primaverales en zonas frías de secano. En cultivos de regadío, la siembra se realizará en primavera, aún teniendo en cuenta que su mayor inconveniente es la presencia de malas hierbas. La dosis de siembra asociada a las gramíneas La dosis de alfalfa debe reducirse de 6 a 8 kilogramos por hectárea, praderas con pastoreo y de 12 a 16 kilogramos por hectárea en caso de praderas de ciega. La profundidad de siembra depende del tipo de suelo. En terrenos pesados la profundidad está comprendida entre 1.25 centímetros. En terrenos ligeros o arenosos la profundidad será de 2.5 centímetros. Aquí podemos observar una imagen que es una parcela que con mis compañeros hemos trabajado en CEPRA, que es nuestro centro de práctica. Aquí trabajamos una parcela de 5 por 18 metros en la cual trabajamos el terreno, haramos el terreno a mano lo preparamos, luego lo nivelamos e hicimos lo que es la división por hilera luego realizamos lo que es el sembrado con una máquina manual que más o menos gastamos un cuarto de kilo de semillas en todo lo que fue en total 10 hileras de 18 metros de profundidad la semilla quedó más o menos superficialmente por eso los riegos los hicimos manualmente para no lavar mucho la tierra que le quedó encima el corte una vez establecido el cultivo en los climas cálidos un primer corte se le debe hacer a los 90 días de la siembra y en la zona fría a los 120 días posteriormente se pueden hacer cortes cada 6 u 8 semanas teniendo en cuenta cortar antes de que el cultivo alcance la plena floración por corte el cultivo produce hasta 20 toneladas de forraje por hectárea que en fresco es apetecido por toda clase de ganado lo mismo que por los cerdos por esto se le conoce como la reina de las plantas forrajeras ya que es una de las que aporta más nutrientes y es más aprovechada por los animales la frecuencia del corte esta varía según el manejo de la cosecha el cual es un criterio muy importante con la fecha del último para la determinación del rendimiento y la persistencia del alfalfar los cortes frecuentes implican un agotamiento de la alfalfa y como consecuencia una reducción en su rendimiento y densidad cuanto más avanzado es el estado vegetativo de la planta en el momento de la defolación más rápido tiene lugar el rebrote del crecimiento siguiente en las regiones cálidas la alfalfa se cortan con 10% de floración en otoño mientras que en primavera y a principios de verano con el 15% de floración el rebrote depende del nivel de reserva estas se reducen cuando los cortes son frecuentes la altura del corte el rebrote no depende solamente de las reservas de carbohidratos de la raíz sino también de la parte residual la alfalfa cortada alta deja en la planta tallos ramificados y yemas que permiten y yemas que permiten el rebrote continuado la altura de corte resulta un factor crítico si se corta frecuentemente en en estados en estados tempranos del alfalfar pues implica una disminución en el rendimiento y en la densidad de las plantas a causa de esto podremos tener insuficientes reservas acumuladas en los órganos de almacenamiento a continuación veremos lo que es el aprovechamiento que eso mi compañero se lo va a explicar buenos días yo voy a hablar sobre el aprovechamiento y la utilización del alfalfa la producción de forraje en verde para pastoreo directo elaboración de heno pasto seco para conservar en fardos rollos o pellet preparación de alimentos balanceados como una buena fuente proteica y fibra producción de semillas el heno del alfalfa es de alto valor nutritivo pues bien elaborado contiene hasta 20% de proteínas calcio, vitamina A y D se usa también como cultivo de cobertura para mejorar los suelos pues se trata de una planta leguminosa que fija la tierra el nitrógeno que toma del aire para ello solo basta cortarla e incorporarla al suelo una vez llega a su estado de prefloración la alfalfa puede sembrarse sola o en asociación con otras especies de forraje ya sea la avena raíra azul o choro festuco o quilluyo si la vas a usar para heno o encilaje en verde la alfalfa en verde constituye una excelente forma de utilización por su buena calidad e ingestibilidad para conllevar gastos importantes tanto en mecanización como en mano de obra al contrario sucede con el pastoreo directo pues constituye la forma más económica de aprovechamiento de una pradera junto al pastoreo rotacional el encilado es un método de conservación de forraje por medios biológicos siendo muy adecuados en riesgos en regiones húmedas cuya principal ventaja es la reducción de pérdidas tanto en ciega como en almacenamiento la posibilidad de encilar la alfalfa facilita la conservación de los primeros y últimos cortes relacionados durante la primavera y principios de otoño los cuales son difíciles de identificar ya que la probabilidad de lluvias durante este periodo se incrementan para conseguir un encilado de calidad el forraje debe contener un elevado porcentaje de materia seca ya sea 30 a 40% deben estar bien troceados para conseguir un buen apisonamiento en el silo unificado el uso de la alfalfa como heno seca es caracterizado en regiones con elevadas horas de radiación solar escasas precipitaciones y elevadas temperaturas durante el periodo productivo el proceso de unificado implica cambios físicos químicos y microbiológicos que producen alteraciones en la digestibilidad de materia orgánica de forraje respecto al forraje verde el proceso de enificación debe conservar el mayor número de hojas posible pues la pérdida de la misma supone una disminución de calidad el periodo de secado depende de la duración de las condiciones climáticas temperatura humedad velocidad de viento el pastoreo de la alfalfa el pastoreo de la alfalfa es una alternativa a su cultivo en zonas con dificultades de mecanización de las labores de siedad y recolección además de ser un sistema económico de aprovechamiento en la que se reducen los costes de explotación ganadera los inconvenientes que limitan el pastoreo de la alfalfa son los daños de animales sobre la planta reducen la producción y persistencia y los trastornos digestivos sobre el animal el valor nutricional la alfalfa es un excelente es una excelente planta forrajera que proporciona elevados niveles de proteínas minerales y vitaminas de calidad su valor energético también es muy alto estando relacionado con el valor nitrogenado del forraje además es una fuente de minerales como calcio fósforo potasio magnesio azufre etc los elevados niveles de caroteno precursores de la vitamina A influyen en la reproducción de los bovinos en la siguiente tabla se muestra la composición de la materia seca de hojas y tallos de la alfalfa la proteína bruta tiene en las hojas un 24% y los tallos un 10,7 la grasa bruta tiene un 3.1 en las hojas y en los tallos un 1.3 el extracto no nitrogenado tiene 45.8 en las hojas y en los tallos tiene 37.3 la fibra bruta tiene en las hojas 16.4 16.4 porcentaje en las hojas y en los tallos 44.4 la ceniza tiene 10.7 en las hojas y 6.3 en los tallos a continuación se muestra el contenido proteico y valor energético de la alfalfa deshidratada la proteína bruta sobre la sustancia seca es de 17% de 19 varía de acuerdo a la energía neta de lactación y energía neta de producción de carne pues ya sea en la energética tiene un porcentaje de 0.75 si es de 17 en la proteína bruta y de en la energía neta la producción es de 0.64 como pueden ver en la siguiente tabla y eso sería todo aquí podemos ver como ya se culmina y se empieza a hacer la cosecha de del corte de la alfalfa para empezar a hacer los ensilados bueno eso sería todo hasta luego